Música Envigado es la ciudad de las palomas, estos animales son considerados su patrimonio. Juzguen ustedes. También allí, la cuarentena tiene sus bemoles, más gente y vehículos en las calles de los que debían. Y sobre todo, muchas filas para mercar o hacer una diligencia en el banco. Música Pero ocupémonos de las primeras. Por ahora, con pocas personas en el parque principal, al menos con la restricción de que se queden sentadas ahí, estos animales permanecen a sus anchas y se ven por todos lados. Música En tiempos de cuarentena, la vida en el parque es menos agitada que de costumbre. Pero este espacio, dominado por la imponencia de la parroquia de Santa Gertrudis, Un ícono para los envigadeños, es paso obligado para muchos, aún en esta época. Música Algunos de esos transeúntes, como esta vecina de Envigado, aprovechan su día de pico y cédula para traerle un poco de alimento a la bandada que se posa en el parque. Pero no siempre, porque es que hay mucha gente que les trae comidita. Entonces, yo pienso que esto que estamos viviendo, yo no lo veo negativamente, porque esto es un llamado de Dios. Como ella, muchos creen que, producto de la cuarentena, las palomas están a su suerte y nadie las alimenta. Que ellos también son especies que necesitan respeto, cuidado, como todas las demás especies. La realidad es otra, porque Héctor Alonso, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado, les reparte casi 10 kilos de maíz dos veces al día, mañana y tarde. Y no lo hace ahora, siempre ha sido así, porque ese gasto está presupuestado. Sí, se les da muy buena alimentación. Lo que pasa es que ese animal a todas horas es picando, pero con eso tienen. De echarle, sí, pero que le echen el mismo maíz o arroz crudo. Pero mucha gente viene y le echa eso ensoborados y muchas veces descompuestos, entonces ahí es donde las enferman. Cuando estas aves presentan alguna dolencia, ese despacho las aparta de la bandada, las remite a otro sitio para aislarlas y así evitar que otras las maten por instinto de conservación, les brinda el tratamiento que requieren y luego las regresa a casa, es decir, al parque. Todo esto ocurrió la mañana del 14 de abril. Ese día vimos que mientras las palomas aguardaban el alimento, muchos ciudadanos hacían largas filas a la espera de un trámite bancario. Fue un hecho que, por lo menos ese día, se repitió en varios sectores, inclusive en medio de algunas discusiones. Pero este hecho demuestra que en cuarentena, en todas partes y para todos, el ritmo de vida es distinto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!